La entrevista en línea Es un gusto que nos acompañe, estamos transmitiendo en tiempo real Desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica Les recuerdo que pueden participar en la entrevista Enviando su mensaje, su pregunta, su comentario a través del chat O el correo electrónico William.melendes.com.es Son esas dos formas de participación En las que usted puede enviarnos su mensaje o su pregunta Esta mañana nuestro tema de análisis Es el precio de los combustibles Y la tendencia para el cierre del presente año Y desde luego las consecuencias De las reformas fiscales para este rubro El proyecto de reformas fiscales Que ha anunciado el Ejecutivo Con nosotros en nuestros estudios se encuentra Julio Villagrán El director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores De Petróleo de nuestro país Julio, bienvenido, buenos días Buenos días William, gracias por la oportunidad, aquí estamos a la orden Bueno, perfecto Julio, la tendencia entonces de las últimas semanas Ha sido en el incremento en el precio del combustible En principio Quisiera saber cuál es el análisis que tienen ustedes De qué es lo que está provocando esta nueva espiral Siendo que No sé, tengo la impresión de que no hay como condiciones Excepcionales Externas Como que indiquen Que tiene que incrementarse el precio del combustible Pero bueno, explíqueme usted qué es lo que está ocurriendo Bueno, en el fondo Básicamente esto está ligado siempre al tema De la oferta y la demanda William Y básicamente El mercado petrolero en el 2008 Que tuvo un comportamiento Histórico, digamos En cuanto a precios Tocando 147 dólares El barril de petróleo Provocó, sin duda Que el mundo entero Comenzara a reducir Sus niveles de consumo Esto Ha venido dándose Desde mediados Del año 2008 Después del boom De los precios Altos Y el precio Fue cayendo Pero la demanda Fue cayendo También En El Salvador Ese fenómeno Hemos tenido El 2009 Ha sido un año En el cual Los consumidores nacionales Han bajado Su nivel de consumo Casi un 10% Y eso debido a la crisis económica Pero también El alto precio De los combustibles Claro Las dos cosas Como que se interrelacionan Digamos El alto precio del petróleo Provocó, sin duda Que todos los consumidores En el mundo Hicieran, digamos Ajustes a sus presupuestos Por un lado Y por otro lado La crisis económica En general Pues golpea A los salvadoreños Mucho más Y esto provoca Y lo ha hecho En los últimos meses Que el salvadoreño Este gastando menos En combustible Hay una factura petrolera Estimada Para este año William De por lo menos 1200 dólares Cuando en el 2008 Gastamos 1600 dólares Hay un nivel De 400 millones De dólares Menos Lo que los salvadoreños Estaríamos gastando En este año 2009 A consecuencia De la baja En el consumo nacional Y esto es un fenómeno Que en los Estados Unidos También se dio Los, digamos Los petroleros Tanto las empresas Petroleras Como los países Productores William No entendían Por qué no subían El nivel de consumo Los estadounidenses Si el precio Estaba bajo Pero es una consecuencia De la crisis En general Ahora, pero Cuando incrementa El precio De los combustibles Concretamente Este a qué responde Es decir ¿Cuál es la causa En esta circunstancia? En algunos momentos Se dice Bueno, porque hay un huracán Y está afectando La zona De producción petrolera O el tránsito Del combustible Claro Hay como dos fenómenos En el precio Del petróleo Uno Son problemas fundamentales Del petróleo Esto tiene que ver Con las producciones ¿Verdad? Tiene que ver Con los niveles Digamos Inclusive De la economía De cómo responde La economía Al consumo De petróleo Y otro nivel Que es el coyuntural ¿Verdad? Problemas así como Los temporales Los huracanes En Estados Unidos Que en este año Todavía no han molestado Problemas sociopolíticos Por ejemplo En la zona Del oriente Del mundo Donde básicamente Se produce Una buena cantidad De petróleo Estos problemas coyunturales Este Digamos En este momento Quizás no son Los que están molestando Más está molestando El tema William De que no hay Un crecimiento De la demanda La OPEP Ha cerrado filas No ha aumentado Sus producciones petroleras Hay países como México Que es alto productor De petróleo Que ha cerrado Válvulas México ha dejado De producir La cantidad De petróleo Que estaba produciendo Y esto Básicamente Porque la demanda Del petróleo No crece Y hay un costo Elevadísimo Para las refinerías De México Y este es un fenómeno Que se ha repetido También en refinerías De los Estados Unidos Bueno, perfecto Vamos a ir a nuestra Primera pausa comercial Regresamos con más De la entrevista en línea Noticiero del cambio Cien días de gobierno Solamente cien días Y algo es seguro El cambio Ya está empezando Tres mil escrituras Fueron entregadas A pequeños productores Más de la mitad De lo adjudicado En los últimos cinco años Se prohibió el uso De carros oficiales Para fines particulares Y fue lanzado Casa para Todos El mayor programa De construcción De viviendas De nuestra historia Además el gobierno Terminó con el cobro De las cuotas voluntarias En la red de salud pública Está promoviendo Acciones conjuntas Entre policías Y militares Para combatir la violencia Y va a empezar A realizar obras Fundamentales para el país Como el nuevo hospital De maternidad Acá en el barrio Santa Anita De la capital Y la primera sede De Ciudad Mujer En Usulután Todo esto No deja dudas Para este gobierno Palabra empeñada Es palabra cumplida 100 días de trabajo 100 días de esperanza Estamos en la entrevista En línea Conversando con Julio Villagrán Director de la Asociación de Distribuidores De Petróleo Sobre el alto precio De los combustibles Y también Más adelante Hablaremos de las Reformas Fiscales Julio No sé De repente uno Observa cosas Que parecen contradictorias Porque en un momento En que la situación Económica del mundo En general Y El Salvador En particular Pues está bastante Complicada Uno esperaría Que los precios De los combustibles También tendieran A disminuir Pues quizás Eso podría llevar A que la gente Entonces pueda Verse más motivada A utilizar su vehículo Pero no es eso Lo que estamos Observando en este momento Bueno Desde el mes pasado William Este fenómeno De la baja Del consumo mundial Ha comenzado a levantar Y este optimismo Digamos Que se ha tenido Sobre todo En el mercado De Estados Unidos Ha provocado Que los niveles De consumo Vayan incrementándose En El Salvador Ese fenómeno No lo estamos viendo Muy claro todavía Las gasolineras Todavía están reportando Baja de ventas Pero puede ser Que en las últimas Ocho semanas Del año William Puede incrementarse El consumo Pero el precio Pero el precio En las últimas semanas A nivel internacional Ha venido creciendo El petróleo Que se había mantenido Entre los 60 dólares 65 dólares Pues de repente De un brinco Y llegó a los 75 Y de repente Superó hasta los 81 dólares En un día En el mercado petrolero Esto Lo que provocó Fue Que los derivados Del petróleo También Fueran en crecimiento Y ese es el fenómeno Que hoy estamos teniendo Los salvadoreños Que estamos ya teniendo Dos semanas De un incremento Bastante fuerte Y esto Y realmente No motiva Al consumo Pero usualmente Estos últimos meses Del año Son los que se reportan De mayor consumo A nivel nacional Esperamos que esto crezca En estas últimas semanas ¿Cuál es la tendencia Del precio de los combustibles Al cierre de 2009? Es decir Noviembre, diciembre Que es lo que resta del año Bueno Desde mi punto de vista Hay un crecimiento Que se va a prolongar Al resto del año Y podríamos Seguir teniendo aumentos En el precio del combustible En lo que resta del año Más creo que va a subir En este último tramo Que va a bajar El nivel Los petroleros También en el mundo William Hay que decirlo claramente Han estado esperando El momento Como para poder Hacer crecer el precio Porque esto Al final de cuentas Es una especulación Que se puede generar Como digo Desde los países Productores de petróleo Y también De las grandes Corporaciones petroleras Son dos bloques Que manipulan El precio internacional Sin duda Creo que La especulación Para ellos Es importante Y eso es lo que Creo que está pasando En este momento Más o menos En cuanto cerraría Entonces el costo Del barril Para diciembre O cual podría ser El promedio Del costo del barril Para 2010 Bueno Para el 2010 Se está diciendo Que pueden ser 75 dólares Lo que pasa Que los analistas Del mercado No toman en cuenta Las coyunturas Que a veces se dan Por ejemplo El fenómeno William De que no hubo Crecimiento De demanda A nivel mundial De petróleo Esto no lo prevían Los analistas Ellos creían De que El aumento Iba a ser natural Digamos Que por ejemplo En El Salvador Hay un aumento Casi del 10% Anual En cuanto a combustible Ese fenómeno Veníamos viendo Pero hoy No se repite A veces uno No puede Tener la verdad Sobre este tema Es el día a día Del mercado petrolero Y como digo Sobre todo La especulación Juega mucho En este mercado William Sin duda El precio Va a terminar alzado Mi valoración Es que pudiera Alcanzar los 90 dólares Al final del año ¿Verdad? Si Con precios Individuales En combustible En combustible Pudiéramos estar hablando De que estaríamos Al borde De los 4 dólares En las gasolinas ¿Y el diésel? El diésel está En este momento Casi llegando a los 3 Pudiera estar alcanzando 3.50 El fenómeno también De las gasolinas Que el año pasado Se dio Era que el diésel Había superado El precio de la gasolina ¿Verdad? Pero hoy Ese fenómeno No se ha marcado Por lo tanto Yo esperaría Que el diésel Se quedara Por lo menos Unos 40 50 centavos Abajo de las gasolinas Bueno Pero esa es la tendencia Entonces Que tenemos Para digamos Los próximos meses O el próximo año Sin duda Lo que se ve En este momento Es eso Una tendencia Al cista Bueno Me interesa Que hablemos También sobre Un tema central Sobre todo Que estuvo en discusión En años anteriores Y es ¿Qué tanto Se puede hacer Localmente Para generar Algún impacto Sobre el precio De los combustibles O si Totalmente Estamos a merced Del mercado internacional Porque Entonces quisiera saber Si localmente Ustedes han percibido Algunas iniciativas Sobre todo Después De que tomó Posesión El presidente Mauricio Funes Puesto que ahora Tenemos un nuevo ministro De economía Pero en este momento Quizás vamos a hacer Una pausa Y cuando regresemos Julio nos explica Sobre este punto Vamos a la pausa Volvemos Estimulamos Estimulamos El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios Y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El economista regional Una revista especializada Donde encuentras El panorama empresarial Y los principales Movimientos financieros El economista El modelo regional De información económica Julio Julio le preguntaba Si continuamos A merced Totalmente De lo que establece El mercado internacional En términos de precios O localmente Usted ha visto Alguna iniciativa Sobre todo Después del 1 de junio Bueno Sin duda El tema Del precio Del combustible En el país Ha sido Muy susceptible William En la época De las elecciones Yo recuerdo Claramente Que la gente Decía Que lo que más Le afectaba Era el tema Económico Y creo que mucho Del discurso De los candidatos En ese momento A presidente Iba en esa línea De solventar La parte económica Y en el tema Económico El combustible Es sumamente importante Luego de asumido El presidente Funes Desde el 1 de junio A la fecha Pudiera decir De manera tajante Que no ha habido Ningún cambio En las fórmulas Del establecimiento De los precios locales Seguimos Un mercado Libre Seguimos Un mercado Más bien A la libre Un mercado Con mucho libertinaje Con mucha permisividad En el establecimiento De los precios Estamos siendo Gobernados Por un precio De referencia Que no es obligatorio Y esta es la mayor Debilidad que tiene No es obligatorio Las empresas petroleras Prácticamente Se han burlado De las regulaciones Que el Estado Ha colocado Acordémonos De las multas Que les impuso La superintendencia De competencia Las petroleras La han obviado No las han pagado Y no han evitado Las prácticas Por las cuales Fueron señaladas Y multadas El Estado Con un precio De referencia Que no marca Realmente la pauta Un precio De referencia Que desde mi punto De vista Generó más bien Sobre precios Al mercado local Que afectó A los consumidores Que ha provocado Que las empresas Petroleras Se lleven Más ganancias Para sus lugares Y hacíamos el análisis Con la gente De la dirección De hidrocarburo William Y ellos Nosotros el año pasado Desde que nació Este precio De referencia Desde septiembre El año pasado Hicimos Puntualmente Señalábamos Las debilidades De ese precio De referencia Y creíamos Nosotros siempre Nosotros desde Nuestros análisis Propios Como gremio De gasolineras Creíamos que Habían sobreprecios En el mercado O sea que Los consumidores Pagaban precios Que no eran justos Pero en su momento Se rechazó Esa cosa Se decía Que yo era un mentiroso Pero hoy El ministerio de economía El día viernes Nos entrevistamos Con ellos William Y han señalado Claramente Que el precio De referencia Estaba muy Digamos Había engordado Mucho Que había muchos Rubros Muchos ítems De la estructura Que eran artificiales Y que por supuesto Lo que estaba generando Era ganancia A las petroleras Solamente le hago Una cosa puntual En el precio De referencia Se marca Que hay un margen De operación O como un margen De ganancia Digamos Para petroleras Y gasolineras Pero que hicieron Hicieron un margen Conglobado Donde no se podía Distinguir Quien era Cuanto ganaba Cada quien Nosotros señalamos Esto puntualmente Saben lo que nos han Establecido ahora Que si Que en efecto Las petroleras Ganaban Muchos centavos Porque al gasolinero Siempre lo regulaban En sus ganancias O sea Siempre Y lo regulaba La empresa petrolera Lo sigue regulando Tanto en precio William Como en su ganancia O sea Es una práctica De las empresas Petroleras Que no ha desaparecido Y entonces Este fenómeno De un precio De referencia No solventa Realmente El problema De mercado Puntualmente Que es lo que Podría hacer Este gobierno O que ustedes Han sugerido Al nuevo ministro De economía Bueno Quizás vamos A ir un poquito Más allá En Estados Unidos Hoy día Con todos los fenómenos De los abusos De las grandes empresas De las grandes corporaciones William El Estado Lo que está proponiendo Son regulaciones Aquí en el país Eso ha sonado Como una Como algo Muy diabólico Digamos Para aquellos Amantes Y aquellos que adoran El libre mercado Pero un libre mercado Sin regulaciones Un libre mercado Sin controles Un libre mercado Sin intervención Del Estado Realmente lo que arroja Al final de cuentas Es una desprotección Desmedida A los consumidores Y esto es lo que Ha pasado en el país Si el gobierno El gobierno actual No piensa En poner Candados A los abusos Va a pasar Lo mismo Que le pasó A los gobiernos De arena Confiados Que el libre mercado Que el libre mercado Que practican Las empresas Petroleras Iba a beneficiar A los consumidores Eso nunca pasó Los consumidores Se han visto Desprotegidos Y hoy mismo Ayer estuve En San Miguel Imagínense Que el precio En San Miguel Cotizado Era 2.96 Para la zona Referenciado Para la zona De San Miguel En San Miguel En el mero centro De San Miguel Encontré anoche Una gasolinera Con 3 dólares Con 3 dólares Cuando la referencia Ni eso decía Que quiere decir esto Que hay un abuso Que alguien está abusando Usted le pregunta A ese gasolinero Que opera esa gasolinera Y le va a decir Sin duda Que el precio Se lo colocó La petrolera Este tipo de cosas No pueden pasar Con un precio De referencia Que no es obligatorio Que está a la voluntad De los actores Bueno perfecto Nos vamos en este momento A la pausa Al regreso Le voy a leer Algunos comentarios De los cibernautas Y quiero que profundicemos Entonces también Sobre la propuesta Que hay De reforma fiscal Que impacta directamente El precio del combustible Vamos a la pausa Volvemos La emoción del deporte Está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo Y descubrí toda la pasión del deporte Fotos, videos, fichas Y resultados de las mejores ligas del mundo En www.elgráfico.com Conectados por deporte Blur La revista más innovadora Y moderna De todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo Y reservado De entretenimiento Y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos Fuera de la ciudad Blur Blur Bien, en este momento Voy a leer algunos comentarios De los cibernautas Mayra Argueta de San Salvador Dice Señores, defiendan al pueblo No permitan que el precio De los combustibles Siga afectando a la población Ángel Gómez de Santa Tecla Negocien con el gobierno Dice ¿Por qué usted dice Que para fin de año Subirá el costo El precio A 4 dólares el galón Entonces ustedes ¿Qué están haciendo por Bueno, se le cortó un poco la idea Me imagino que Tiene que ver ¿Qué están haciendo por el consumidor? Romeo López Dice Don Julio Tomen un liderazgo activo Y asesoren al ministro de Economía Ya que él No está haciendo nada Bueno, quisiera escuchar su Bueno, este Con el último comentario Yo creo William Que es realmente Del gobierno Un compromiso Bastante serio Con la población En este tema Como hemos comentado La suerte que ha tenido el gobierno Que este periodo De los 5 meses Que ya pasaron casi No ha habido Una alza desmedida En el precio del petróleo Y del combustible A nivel nacional Eso tal vez ha ayudado De que la gente No haya puesto Como un punto Importante en la agenda Del gobierno De nuevo gobierno Las reformas Que se puedan dar O las regulaciones Que puedan proponer El gobierno Sin duda Es un reto muy grande Para ellos Yo quisiera Decir Pues que Que lo que ha pasado Con el gobierno actual Yo siento Que es una Han actuado De manera muy lenta Ellos Ellos conocen Como siempre Nosotros somos Actores del mercado Somos representantes De los gasolineros No somos defensores De los consumidores Pero creo que también La defensoría del consumidor En este papel Se está quedando muy corto También Mi amigo Armando Flores A quien estimo mucho Y respeto Creo que debería Hacer un esfuerzo Porque el precio De los combustibles También sea parte De la agenda De la defensoría Del consumidor En cuanto a lo Del ministro de economía Bueno El sabrá A las personas Que tiene en su despacho Pero por ejemplo Yo quería puntualizar algo El consultor Que hoy tiene El ministro de economía Es el mismo consultor Que Arena Tenía En los gobiernos anteriores El que formuló El precio de referencia Un precio de referencia Que no Realmente no Llenó las expectativas Que todos teníamos El dice Que a él Se lo manipularon Pero entonces El gobierno Hoy lo vuelve a contratar Para hacer una formulación De algo William El consultor es Gomelsky El señor Gomelsky Sí Él lo contrató Arena El periodo pasado Para que hiciera Este precio de referencia Presentó un informe También ante la asamblea Legislativa En su momento Él nos dice Que realmente No es culpable De las cosas Anormales Que estén pasando En la aplicación Del precio de referencia Pero sin duda El gobierno Sabe Porque lo ha contratado Y tal vez Va a llenar Las expectativas Ahora De lo que La gente Está queriendo Ahora Julio Hablemos un poco Sobre el anteproyecto De ley Que está presentando El ejecutivo Anteproyecto de ley Del impuesto especial Sobre los combustibles Porque el artículo 1 dice Los combustibles Estarán grabados Con el impuesto Al valorem Que establece La presente ley ¿Qué es esto? En esencia Es un nuevo impuesto Que tendremos que pagar Todos los Quienes consumimos combustibles Sí Es un nuevo impuesto Que se propone Aplicar al combustible Ahora no sé Si es un impuesto De importación Porque el impuesto De importación Ya existe Quiero recordar Al país Que existen 5 impuestos A los combustibles Ya El impuesto De importación Que es del 1% El 13% Del IVA Los 16 centavos Del fondo De estabilización Y fomento económico El famoso Impuesto de guerra 20 centavos Del fobial Y los 10 centavos Del cotrams Para el transporte Ya existen 5 impuestos Se propone Un nuevo impuesto Que lo van a manejar Dicen Con una banda De precios Del petróleo Como referenciados Ahí Pero en esencia William Serían otros Dos centavos Que se estarían Agregando Al costo Del combustible En esencia Eso se propone Ahora En el artículo 2 Dice Hecho generador Del anteproyecto Constituye Hecho generador Del impuesto Ad valorem La distribución De combustibles Realizadas Por el productor Importador O internador Así como El retiro O desafectación Del inventario De los mismos Destinados Para uso O consumo Personal Del productor Importador Internador De terceros Si Nosotros no conocemos El detalle De las reformas Realmente Vamos a tener Que estudiarlas Pero lo que Hemos conocido Es solamente El tema De los dos centavos Que pudieran Estarse agregando Al valor Del combustible Vamos a estudiarlo Bien Porque no hemos Tenido acceso A esa reforma Pero sin duda El tema Del precio Del combustible La gente Siempre habla Del combustible Y dice La gente Que no hay impuesto Y ha habido Mucha crítica Pero yo quise Decir algo William El combustible En El Salvador Es el que menos Se graba En toda Centroamérica Tenemos los menores Impuestos al combustible En toda Centroamérica Nosotros proponemos Al gobierno Desde ya Que en lugar De estar parchando O agregando Más impuestos Al combustible Lo que debería Fijarse O analizarse Es ponerle un impuesto Único a la distribución Del combustible Si nace el fobial Agregamos 20 centavos Al fobial Si vamos Al gas licuado 16 centavos Al gas licuado Para el transporte 10 centavos O sea Tenemos impuestos Al combustible Muy dispersos Eso sería Eso sería Ser una sumatoria De lo que se tiene Claro En Guatemala Por ejemplo Existe un impuesto Un impuesto porcentual Que le llaman Impuesto de importación Al combustible Y quiero decirlo Claramente Lo que ha pasado En este país William Es que el Estado Deja de percibir A través del combustible Impuestos Eso está muy claro Pero ¿Por qué? Porque ha permitido Mejor que las ganancias Que se obtienen Por un galón De combustible Se lo lleven Las empresas Transnacionales Y se lo lleven Fuera del país El Estado En eso No ha tenido La astucia De saber Analizar Que ellos deberían Que recauden Más impuestos Y no permitir Que se vayan Demasiadas ganancias Para afuera Bueno Perfecto Vamos a la última pausa Regresamos Con más de la entrevista En línea Días de gobierno Solamente 100 días Y algo es seguro El cambio Ya está empezando 3.000 escrituras Fueron entregadas A pequeños productores Más de la mitad De lo adjudicado En los últimos 5 años Se prohibió El uso de carros Oficiales Para fines particulares Y fue lanzado Casa para Todos El mayor programa De construcción De viviendas De nuestra historia Además El gobierno Terminó Con el cobro De las cuotas Voluntarias En la red De salud pública Está promoviendo Acciones conjuntas Entre policías Y militares Para combatir La violencia Y va a empezar A realizar Obras fundamentales Para el país Como el nuevo Hospital de maternidad Acá en el barrio Santanita De la capital Y la primera sede De Ciudad Mujer En Usulután Todo esto No deja dudas Para este gobierno Palabra empeñada Es palabra cumplida 100 días de trabajo 100 días de esperanza Bueno estamos Bueno estamos al cierre De la entrevista En línea Julio Dice Francisco Machuca De San Salvador Con el respeto Que se merece Usted debería estar En la dirección De hidrocarburos Ya que economía Está siendo poco O nada Bueno lo está proponiendo Para un cargo público Bueno gracias Bueno quisiera seguir Con el punto Y cerrar con esto En torno al anteproyecto Ley del impuesto especial Sobre los combustibles Julio Porque hace un momento Fuera de cámara Le decía El artículo 5 Habla de que Ustedes deben de presentar Una lista De precios sugeridos De venta al público Vigentes A la fecha de presentación De dicha lista Mediante formularios O a través de medios magnéticos Etcétera ¿Es posible presentar Una lista De precios sugeridos En el inicio de cada año Digo Y siendo que El mercado está fluctuante No si es posible Mira Este año Este último año Y este último tramo Del año Quiero decirlo abiertamente William Nosotros hemos tenido La presencia Tanto del Ministerio de Hacienda Como del Ministerio de Economía De manera casi permanente En las estaciones de servicio Ellos han pedido Información Basta información Sobre niveles de venta Sobre precios Sobre facturaciones Nosotros estamos abiertos A ese tema Sin duda Que lo que Ahora se está mencionando La ley Es como para Tener más amarrada A los negocios De combustible Por sus declaraciones De impuestos Estar digamos Viendo La aplicación De los nuevos impuestos Creo que va en esa línea Nosotros estamos Abiertos Pero en esencia Nosotros creemos De que La reforma fiscal Debería plantear Algo más importante En el tema Del combustible Repito En el tema Impuestos A los combustibles Poco se ha hecho Poco análisis Ha tenido Tenemos un Dicho vulgarmente Una revuelta Un revoltijo De impuestos Que cada cosa Que se ocurre Se va agregando Impuestos Y el combustible Creo que muchas veces Es muy susceptible A esto Y la gente Tiene la impresión Que la carga Impositiva De los combustibles Es muy alta Yo repito William La carga Impositiva De los combustibles En el país Es la más baja De toda Centroamérica Si Honduras Paga 1.16 Por galón De combustible Solamente En impuestos Ahora Pero con esto Usted tampoco Está sugiriendo Que se le incremente No, no estoy sugiriendo Eso El planteamiento Nuestro es que se ordene Que se ordene El tema De los impuestos A los combustibles Imagínese William Hay un reclamo Que es válido De la gente Y yo tampoco Me sé explicar ¿Cómo es posible Que un impuesto Que se llamó Impuesto de guerra Nace en el año 81 Con una motivación Prácticamente política Dice Para sufragar Los efectos De la situación De emergencia Que vive el país En el año 81 Así lo dice El considerando De la ley Y todavía No lo han cambiado Y se sigue aplicando Aunque dicen Que el uso De ese 16 centavos Por galón De combustible Se hace Para otro Para otro rubro Que el gas licuado De petróleo El subsidio Al gas licuado De petróleo Pero No ha habido Modificación Yo no entiendo Por qué Se complican tanto Metiendo un impuesto En varias gavetas Cuando el estado Debe como ordenar El tema fiscal Hacia los combustibles Ese es nuestro planteamiento Perfecto Para cerrar Usted no es de Alba Petróleos Obviamente No representa Alba Petróleos Pero Alba Petróleos Puede tener Vigencia en el país Digo porque Ya hoy Se ha escuchado poco En términos De la competencia Que había en su momento Con los precios Y bueno Alba Petróleos Parecía una opción Viable En términos de precios Al consumidor final ¿Qué está pasando con esto? Bueno Sin duda Se confirma Algo que Las mismas petroleras Decían al inicio De la entrada De Alba Petróleos Las petroleras Planteaban De que Cuando ellos Entraban Con unos 30 centavos Más bajo el precio Que eso iba a ser Temporal ¿Verdad? Que luego Como una empresa Que llega a un mercado Nuevo Creo que eso se confirma Los precios De Alba Petróleos Ya no son tan diferentes A los precios Del mercado nacional Es más Hay momentos Y hay zonas En el país Donde encuentras Tú en gasolineras Precios más bajos De lo que tiene Alba Petróleos Esto Esto sin duda Lo que está diciendo Es que hay una competencia Pero yo sí Quiero aprovechar Para decir Que esta empresa Alba Petróleos Que nació En diciembre de 2007 Trajo su primer galón De combustible Ha crecido Y por ejemplo Ya tiene importación Directa a Cajutla Alquilados Sus tanques En Acautla Ya deposita En Acautla El combustible Ha crecido En el porcentaje De participación Al mercado Casi tiene el 15% En menos de dos años Y el mercado Se ha visto conmovido Digamos Por la presencia De Alba Petróleos Esto sin duda Es parte De la dinámica Del mercado Que al final Debería Debería Darle un beneficio A los consumidores Ojalá que Economía Analizar este tipo de cosas Y las publicara Que tipo de beneficios Está teniendo los consumidores Con una competencia Más amplia Perfecto Julio Le agradezco Que haya compartido con nosotros Muy amable Gracias William Muy amable Perfecto Terminamos de esta forma La entrevista en línea Le espero mañana A las 8 y 15 de la mañana A través de la prensagrafica.com Buenos días ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias!